Hola amigos, aquí estoy enfrascado con otro proyecto, se trata de una bomba de vacío casera. Estoy bastante ilusionado con este montaje, ya sé que podría utilizar como bomba de vacío un motor de nevera, que funciona muy bien, de hecho los utilizo en algunas aplicaciones, pero me gustaría algo más pequeño, más compacto, menos pesado, y no encuentro nada en el comercio, todo lo que hay es demasiado grande y demasiado caro, por eso he decidido montarme yo mi propia bomba de vacío, y en este vídeo vamos a ver cómo. La bomba sale por menos de 20 euros, y lo mejor de todo es que si esta bomba de vacío funciona, la voy a utilizar como componente para hacer una herramienta para el taller, con lo que nos vamos a ahorrar más de 600 euros. Los materiales para hacer esta bomba de vacío son pocos y fáciles de conseguir, tenemos de momento un frasco de medio galón, que viene a ser, no llega a 2 litros, con su tapa. Un motor compresor, como este, que vamos a sacar de un compresor para hinchar las ruedas del vehículo, he comprado esto en un bazar, en un chino, a mi me ha costado 10 euros nada más, nuevo, y el motor es como este, como veis aquí, la salida del aire. También vamos a necesitar un trozo de manguera, mejor si es silicona, es más resistente, para conectarla aquí a la salida de aire, y también necesitaremos 3 tubitos, o mejor, 3 espigas de aire comprimido, esto se puede comprar en un establecimiento de material de aire comprimido, y esto está especialmente indicado para estas aplicaciones, pues fijaros ahí abajo la rosca que tiene, viene muy bien para soldar aquí, en el bote, y la parte de aquí se acopla muy bien a la manguera para que no escape. Por cierto, si vais a usar espigas, no las compréis de acero inoxidable, todo lo contrario, aquí interesa o bien el hierro o el latón, porque así podremos soldarlas a la tapa. Y bueno, quizás necesitemos un poquito de cable para conectar la alimentación al motor, una regleta para hacer una conexión de ese cable, en fin, lo dicho, no llega a 20 euros. ¿Y cómo funciona esta bomba de vacío? Porque se podría decir, esto es un compresor, esto no hace vacío, esto hace presión, cierto, pero esto me recuerda a aquel chiste que dice que si una cuerda tiene un extremo, entonces tiene que tener otro, quiero decir que si esto hace presión, de algún sitio tiene que tomar el aire, lo que ocurre es que tal y como está montado esto, no podemos aprovechar ese vacío que esto genera. ¿Qué tal si ponemos la alimentación al motor y ponemos la manguera en la salida de presión, la que hincharía las ruedas del coche, aquí, la manguera, y vamos a introducir en el tarro el motor con el cable de alimentación que pasaremos a través de la tapa, haremos un sello hermético y esta espiga la vamos a soldar aquí a la tapa, la soldamos entonces cuando cerramos el tarro y hacemos funcionar el motor, está claro que el aire de dentro va a salir afuera del tarro, por lo tanto en el interior del tarro se va a crear un vacío, ese vacío lo podemos recoger soldando otra espiga en la tapa sin conectarlo a nada, simplemente comunicado al interior del tarro, esta tercera espiga sería para pasar, como digo, el cable, porque el cable también tiene que estar sellado herméticamente, la tapa no tiene que entrar nada de aire, entonces de esta manera es fácil ver que aquí se va a crear un vacío, vacío que intuyo que va a ser bastante elevado, yo esto no lo he probado, estoy haciendo el vídeo conforme voy montando esta máquina, pero hace tiempo hice unos experimentos con este tipo de motor, pero no en vacío sino en presión, y conseguí reventar botellas de PET, que son muy difíciles de romper, necesitan más de 20 atmósferas para reventar, y este motor es capaz de generar más de 20 atmósferas de presión, con lo que me imagino que una atmósfera de vacío no debe tener ningún problema en crearla, depende de la eficacia de la válvula, porque desde luego fuerza no le va a faltar, bueno, pues vamos a montar ya la bomba, empezamos con el mecanizado de la tapa, le vamos a soldar las espigas, y prácticamente con esta operación está la bomba terminada, he marcado más o menos la posición de los taladros para poner las espigas, y son estas grandes, son de 13 milímetros, estas dos, 13, y esta más chica para pasar el cable es de 9, por lo tanto vamos a hacer los respectivos taladros a esos diámetros en la tapa, los taladros ya están hechos en la tapa al diámetro correcto, y las espigas irían una hacia afuera, entran a rosca y todo, que bien, eso es, una hacia afuera para tomar el vacío, una iría hacia adentro para conectar al motor, al compresor, y esta también la vamos a poner hacia adentro, que será por donde pasemos los cables de alimentación del motor, vale, esto lo vamos a soldar como digo en la tapa, dos cosas sobre la soldadura, una, no voy a utilizar estaño convencional de electrónica, sino que voy a utilizar aleación de estaño plata, que es bastante más resistente que este estaño normal, y tiene un punto de fusión un poco más alto, pero aún así el soldador puede con ella, este soldador parece de poca potencia, y lo es cuando se usa tal cual, pero si pulsamos este botón, esto calienta muchísimo y puede con todo, bueno, no se puede pensar en soldar esto, así como está, para poder soldar con estaño, o estaño plata, las superficies tienen que estar limpias, por eso he lijado en la zona donde voy a soldar, veis, está más brillante, esto se puede hacer con una lima, o con esta herramienta de cepillo, tanto en la espiga, como en la zona de la tapa, donde vamos a soldar, voy a ponerme las gafas de protección, la idea es, así, por todo el perímetro, así, por todo el perímetro, la tapa tiene que aparecer con el color del metal, si no, el estaño no va a agarrar, bien, ya están todos los taladros, con su zona bien lijada, si, está bien, pues vamos a poner, una espiga, la que va hacia afuera, para tomar vacío, y vamos a poner, colofonia o pasta de soldar, para que el estaño, no se oxide, y la soldadura salga mejor, así por todo el perímetro, vamos poniendo, colofonia o pasta de soldar, y ahora, es cuando aplicamos calor, con el soldador, poniendo, toda la potencia, con este botón, y aplicamos un poco de, soldadura, la tendencia, la tendencia de esto, es que el calor, tiende a fugarse, hacia el resto de la tapa, por eso tenemos que insistir, esto cuesta un poco, ya va el estaño agarrando, cuando veamos que fluye, y agarra, ya agarra, entonces vamos girando, y vamos soldando, todo el perímetro, y ya se nota, que va subiendo la temperatura, este año ya está, bastante más fluido, a ir a agarra, a ir a agarra, una cantidad, generosa, para que no queden poros, esto tiene que ser hermético, no debemos despegar, el soldador, ni un instante, porque si no, se enfría, subitamente, y cuesta volver otra vez, a que se funda el estaño, hay un buen cordón, de estaño alrededor, esto ya está, no hay que soplar, es importante no soplar, porque si no, el estaño, se solidifica, en forma amorfa, y no cristalina, y es un formato, defectuoso, hay que dejarlo, que se enfríe solo, una vez que hemos terminado, de soldar, vamos a quitar, el exceso, los restos de colofonia, y de suciedad, que puedan haber quedado, con un trozo de papel, o un paño, y un poco de alcohol, vamos quitando, los restos, de pasta de soldar, un detalle importante, es que si metemos, el motor, así tal cual veis, en el frasco, el golpeteo, que va a pegar, contra las paredes, y el fondo, va a hacer que esto, sea más ruidoso, que un final de la copa, con penalti injusto, por eso, he recortado, un trozo de cartón, usando el propio bote, como plantilla, y lo ponemos, en el fondo, y también, he recortado, otro trozo, para las paredes, lo plegamos, y ahora, lo expando, apretando hacia afuera, con lo que, el ruido, va a ser ahora, mucho menor, puesto que hay un aislamiento, impedimos que el motor, golpee, las paredes, y el fondo, he pasado un cable, a través de esta espiga, para soldar la alimentación, al motor, el motor, no va a tener polaridad, da igual que gire, a un sentido, que al otro, puesto que al final, el pistón, va a hacer lo mismo, sube y baja, por lo tanto, nos da igual, la polaridad, están extrañados, los cables ya, pues los soldamos, y el otro, y el otro, ahí está, wow, muy bien, ahora tendremos que poner, a través de esta espiga, del cable, pegamento, de buena calidad, para sellar, completamente, este orificio, de lo contrario, no vamos a generar, ningún vacío, ya que el aire va a entrar, por aquí, estos dos cables, les voy a conectar, una regleta, porque, en caso de, de avería, por el uso, los cables se mueven, se cortan, sería un verdadero lío, reparar esto, entonces, es mejor poner aquí, una regleta, así, una regleta de conexión, y a esta regleta, ponerle, el verdadero cable, de servicio, para que si se rompe, se rompa ese otro cable, y no el del motor, el pegamento, que puse a la espiga, por donde sale el cable, de alimentación, ya está bien seco, y le puse a la regleta, como ya os dije, un cable, para darle servicio, al motor, voy a destapar esto, por última vez, para que veamos, como va todo montado, y, estos motores, siempre llevan, una espiga, que es la que, se comunica, con la manguera, para hinchar, la rueda del coche, bueno, pues a esta espiga, le vamos a poner, un trocito de manguera, que conectaremos, a la espiga, de la tapa, y los cables de alimentación, los vamos a pasar, por la otra espira, y nada más, esto no tiene, no tiene más, tenemos esto dentro, y lo cerramos bien, y esto hay que cerrarlo bien, si no obtenemos vacío, lo más probable, es que esto no esté bien cerrado, hay que hacer un buen sello, y como vamos a hacer funcionar, el motor de 12 voltios, pues, tenemos varias maneras, en este vídeo, por comodidad, lo voy a hacer funcionar, con una batería, esta, o otra, un poco más grande, o mejor, yo recomiendo, hacer una fuente de alimentación, con solamente, tres componentes, veis aquí, tenemos un transformador, de 220, 12 voltios, que amperaje, ahora lo veremos, un puente rectificador, así como este, o si no, los cuatro diodos, típicos, y para terminar, un condensador electrolítico, de este valor, creo que es correcto, para eliminar, la componente de alterna, aquí obtendremos, 12 voltios, para alimentar el motor, y vamos a probar, la bomba de vacío, ahora mismo, para conocer, las prestaciones de la bomba, tanto en vacío, como en consumo eléctrico, voy a conectarle, este vacuómetro, que nos va a decir, en todo momento, el vacío conseguido, aquí está marcando, ahora mismo, la presión atmosférica, que serían, cero atmósferas de vacío, o una, atmosférica, y a medida que el vacío crezca, la aguja se irá, desplazando hacia la izquierda, hasta llegar, teóricamente, a una atmósfera de vacío, el máximo, o lo que es lo mismo, cero, atmosférica, la voy a conectar, a esta manguera, y además, tengo el polímetro, preparado para conectarlo, en serie, con el motor, para conocer la intensidad, muy importante, el dato de la intensidad, porque antes dije, que desconocemos, este transformador, para la fuente, que amperaje, vamos a elegir, pues bueno, lo vamos a ver, con esta prueba, que amperaje utilizar, ya está conectado, el vacuómetro, el polímetro, vamos a conectar, el resto de cosas, el negativo, bueno, da igual, la polaridad, ya dije, que estos motores, da igual, que funcionen, en un sentido o en otro, van a funcionar, exactamente igual, y ahora, cuando conecte, estas dos pinzas, debería de empezar, a funcionar, este todo a la vista, se ve todo bien, conecto, está consumiendo, 2 amperios, y ya tenemos, casi, media atmósfera, de vacío, 0,6, el consumo, baja de 2 amperios, va a llegar a 0,8, atmósferas de vacío, el consumo, cerca, de un amperio y medio, va decreciendo, el consumo, cuanto más vacío, 0,85 de vacío, parece que está llegando, a su límite, pues prácticamente, 0,9, atmósferas, 0,9 atmósferas de vacío, ¿qué os parece? Resumiendo, vacío obtenido, casi 0,9 atmósferas de vacío, o lo que es lo mismo, 0,1 atmósferas absolutas, consumo del motor, algo más de 2 amperios, al principio, y luego baja a 1,5, por lo tanto, un transformador, de 3 amperios, creo que estará, más que sobredimensionado, para nuestra fuente, y bueno, recordaros que, esto es un proyecto, útil por sí mismo, para el laboratorio, pero me gustaría hacer, como os dije, una herramienta, a partir de, esta bomba de vacío, una herramienta, que va a hacer las delicias, de los aficionados, a la electrónica, nos vemos, nos vemos, ¡Suscríbete al canal!